¡Suscríbete al canal! Si me bebo en una mesa, si me paso de trago Te daño la fiesta corriéndote al invitado En pocas palabras, por favor Yo voy a matarte, vivirás terror Lo que yo hago no lo hago con amor Yo voy a hacer que vivas feliz, pero no de ficción Fricción tendrá mis manos con tus cachetes A ver si pequeño te mete Soto a la velocidad de un corbete ¿Cómo corres en mi carrera haciendo tu marca, chevete? ¡Chevete! ¡Sé mi pista! Que cuando yo vivo siempre mando a Piero pista En pocas palabras, la neta Tú no eres Piero, yo soy un Pietro Bereta Y esto es un Pietro Bereta Pero cuando no pasas por Pietro abres la agenda El tipo de puta no me respeta Si tienes una arma, utiliza la caleta No nos dicen que estamos en el barrio Porque los chavos se paran en el escenario Son tus hermanos, pero para mí lo contrario Yo los veo como un vago más de a diario No me interesa que yo sea el invitado Cuarta de honor, loco, nunca ha cambiado Aquí no es fuerte el invitado Pasaron las audiciones para cambiar los resultados ¡Como esto de verdad! ¡Como esto de verdad! ¡Mucha de su madre! ¡Dos, tres, dos, uno! Esto es la vuelta hermano, do en paso Porque este rapero loco no es un crack Hoy día doy la vuelta como en el maracanazo Este sí es un demente de verdad Yo tomo demencia por su acá Esta mierda no se saca De nuevo, de nuevo De nuevo De nuevo Vamos, Piero Tres, dos, bomba Hoy de mentón o demente es el peor el que siente Yo vengo loco como tortos del diablo y su triente El martillo en una batalla es suficiente Gana el juzgado, celebra a la gente Vean juzgado caminar que una más Si se había cortado, ¿quieres que no gane más? ¿Quieres que al demencia, loco, no le deje en paz? Más demencia son demonios y Satanás Una, otra vez, no entiendo Pero igual rapeando no me vendo No lo entiendo, me cortaron loco lo anterior Pero si aunque me corten nunca me va a ser peor Bonita trabala la que soltaste antes Pero te felicito participante No le llames pago los que vienen a alentarte Culpa a tu gobierno por tener migrantes Porque yo no te dije que los dejaré entrar Yo no te dije a ti que tú pusieras par Recuerda que te mato Porque el golpe no avisa Chile se puso las pilas Ahora me piden piso Dos palabras, carnal Yo no te vine a criticar Tú no ves como vamos Yo aquí veo una hermandad A excepto él Porque me tienes que pagar Esas palabras Tengo una deuda cara Y no necesito cobrarla con tu cara o tus bolsillos ¡Bienso! La decisión del jurado Jurado en... Tres, dos, uno ¡Pasa la violencia! ¡Pasa la violencia! ¡Pasa la violencia!